Nanahoshi vive el sueño que muchos fanáticos del anime han tenido durante años. Es decir, ser atropellados por un camión. Lo siento, ese fue Rudeus. Nanahoshi simplemente fue transportada a un nuevo mundo. Pero bromas aparte, después del desastre de teletransportación, Nanahoshi Shizuka se encontró de repente en un mundo fantástico, con caballeros y princesas, gremios de aventureros, naturaleza intacta, criaturas fantásticas y muchas formas de vida únicas impresionantes. Sí, estoy hablando de las chicas gato y, por supuesto, en un mundo lleno de magia, secretos y fenómenos maravillosos, en un mundo donde uno puede lanzar bolas de fuego, invocar agua y cambiar el clima, donde espadachines con habilidades fantásticas se enfrentan en batallas épicas, y en un mundo donde tu propio conocimiento está siglos por delante en comparación con el conocimiento general, gracias a tu educación avanzada. Suena increíble, y realmente lo es cuando estás muy poderoso, pero ese no es el caso de Nanahoshi. Ella no es una persona socialidad torpe, que ha vivido de sus padres durante una década, dejando que la vida pase mientras juega y censored. No carece de amigos o interacciones sociales, y no toma a la ligera estar en un mundo nuevo, ya que nada realmente le importa de todos modos. Y no tenía nada que perder excepto su virginidad como Rudy. Para ella no es tan simple como para Rudeus, dado que él fue completamente reencarnado en este hermoso nuevo mundo. Y la mayoría de los personajes de Isekai en general no extrañan nada de su antiguo mundo excepto los videojuegos. Al menos eso es hasta que se dan cuenta de que su nuevo mundo opera bajo reglas de videojuego. Para las personas normales o no fanáticas del anime, como las llamaré aquí, toda esta situación es principalmente una cosa, traumática y extremadamente peligrosa. Para Nanahoshi, toda esta situación de Isekai es una pesadilla extraña de la que haría cualquier cosa por despertar y recuperar su vida normal. Porque a diferencia de casi todos los personajes de Isekai, ella tiene muchas buenas razones para querer salir de este mundo medieval de fantasía lo antes posible. Razón número uno es un mundo de fantasía medieval. Y como mujer, la vida no era precisamente ideal en tiempos medievales. Aunque cabe destacar que el mundo de Mushoku Tensei es mucho mejor para las mujeres que, digamos, el imperio romano o nuestra edad media. Simplemente porque las mujeres pueden usar magia al igual que los hombres, y pueden ser tan fuertes en combate como los hombres, los bestiales o incluso los demonios. Incluso pueden matar un dragón. Sin embargo, esto solo es posible porque tienen mana. Sin mana, no puedes usar fácilmente una confiable navaja suiza de lanzador, también conocida como bola de fuego, para derrotar enemigos. Y sin mana, no se puede lograr velocidad, fuerza y resistencia sobrehumanas porque necesitas mana para proyectar un aura de batalla. Incluso Rudy es, y esto se debe enfatizar, a pesar de todas sus habilidades mágicas, puro cristal. Claro, puede, si se le da suficiente tiempo, derrotar a un rey demonio de un golpe y defenderse contra un dragón debilitado. Pero no es exactamente un maestro de la resistencia física. Y en las batallas, especialmente en combate cerrado, depende de luchadores cuerpo a cuerpo como Soldat Heckler para evitar ser aplastado. Y sí, su ojo demoníaco le ayuda. Pero, como se vio en la pelea de Rock Lee contra Sasuke, es inútil predecir y ver cada movimiento del oponente si eres demasiado lento para esquivar sus ataques. Y como dije, eso es solo Rudy, el hombre que tiene tanto mana que se le puede comparar sin ironía al viejo Ains y su barra de mana sobrecargada. De hecho, sus propias reservas de mana son aún más impresionantes en comparación con otros en su mundo de fantasía. Pero si recibe un solo golpe bien colocado, Rudy queda gravemente herido. Por lo tanto, la pelea hipotética contra alguien como Nina Farian tampoco habría sido fácil. Simplemente porque Rudy no puede usar aura de batalla a pesar de su enorme cantidad de mana. Esa es también la razón por la cual no puede soportar golpes fuertes, colisiones o ataques directos como Eris. Por ejemplo, frente a esta serpiente aquí. Y como mencioné, lo mismo ocurre con otros. Se requiere mana para resistir golpes mortales, y eso es algo que Nanahoshi no tiene. Mientras que Rudy renació en el Nuevo Mundo y tuvo mucho tiempo y la dedicación necesaria para aprender magia, expandiendo así significativamente su reserva de mana en el proceso, Nanahoshi tiene exactamente las mismas reservas de mana que el resto de nosotros. Es decir, ninguna. Quiero decir, no tienes ninguna, ¿verdad? Es broma. Esto significa que Nanahoshi no puede usar magia y no puede volverse tan fuerte físicamente como, por ejemplo, Eris o Nina, sin sus anillos mágicos que ofrecen protección. Sería prácticamente una civil indefensa en una zona de guerra, y así es como funciona este Nuevo Mundo. Nanahoshi perdió su propio mundo. Tenía amigos, familia, un novio. Tenía sueños, esperanzas y deseos, y todo eso le fue arrebatado. Así que, por supuesto, extraña a su familia, a su novio y su antigua vida. Si Orsted no la hubiera encontrado, podría haber terminado en una jaula justo al lado de Julie, o a seis pies bajo tierra, años antes de que Deus siquiera entrara en la Academia de Ranoa, simplemente porque este Nuevo Mundo puede ser extremadamente peligroso para la gente común. En episodios posteriores, también se hablará de cómo los secuestros ocurren con frecuencia, y de lo corta que puede ser la vida. Para Nanahoshi, este Nuevo Mundo no es una segunda oportunidad. Es un lugar terrible y extraño del que quiere irse lo antes posible. La comida, la gente, el mundo. Todo le resulta más o menos repulsivo. Incluso le expresa a Rudeus lo molesto que es que todos asuman que todos tienen maná, solo para sorprenderse por la cantidad de maná que tiene Rudeus. Durante su primer encuentro, Nanahoshi pensó que Rudy era solo un tipo europeo que también quería volver a casa. Ni siquiera se le ocurrió que Rudy, especialmente después de haber sido convertido en un donut humano por Orsted, quisiera quedarse en este Nuevo Mundo. Y me parece brillante que Mushoku Tensei, básicamente el abuelo del género isekai, tome esto en cuenta. Sé que cosas como Digimon o Monster Rancher vinieron antes. Demuestra que no todos estarían necesariamente felices o contentos en un mundo de fantasía mágica, especialmente si no tienen poderes y son mucho más débiles que la persona promedio. Bueno, adiós.